Un saludo para todos los amigos de Vive Digital TV. Este domingo estamos celebrando el Día del Padre. Y yo quiero sumarme porque por primera vez me doy el lujo de decir que soy padre. Y no solamente padre, un padre rotundamente enamorado de Julieta. Julieta, mi hija, que en pocos días cumple un año. En este programa vamos a tratar de contarles a todos ustedes, papás, cuáles son los beneficios de la tecnología. Vamos a mostrarles qué aplicaciones pueden ser útiles para todas las actividades que ustedes desarrollan. Pero también queremos contarles los riesgos. ¿Por qué? Porque a nuestros hijos hay que protegerlos y hay que evitar que la tecnología les juegue una mala pasada. Simplemente dos consejos. El primero, que en las redes sociales sus hijos acepten a personas que conocen. Y el segundo, que les pregunten constantemente qué están sintiendo, qué están viviendo, por qué están sufriendo, seguramente con ello vamos a lograr acompañarlos y protegerlos. Recuerden que desde Mintic hacemos posible lo que parecía imposible porque lo hacemos con corazón.